Este game es totalmente alt-f4, es decir, se merece cero que yo jogue esto al FIFA. Esta partida me pega una smurfeada de la verno, tío. Chiclín. Wow, eso ha sido muy agresivo. He fallado una Q, he fallado una Q. He fallado una Q, tío. He fallado la parte de la Q. Mueren, no, no. Ahí sí no falla una parte de la Q, no me muero. Es una flash Q, auto y muere. Pero he fallado una de las partes. En general creo que es bastante worth lo que he hecho. Porque ahora puedo ir a darle un porcacix, loco. Y mi triunfo, ¿qué? Para mañana, tío. Dos kills en fifth. Rompiendo bastante la partida. Creo que es bueno. Eso es muy malo. Tío, meh, ok, open. No sé, sí, sí, más X, de que flipas te voy a. Ok, pues he sacrificado mi early game para que ese tío haga eso. Supongo. Me alegro mucho. Espérate, tío, tío. Frank Milan se ha resuscrito por siete meses. He fallado, tío. Tú, cuyastras, ayudad. Me cago en vuestra madre, loco. Este game es totalmente alto de f4. Es decir, se merece cero que yo jogue esto el fifth. Esta partida me vea una smurfeada de la verna, tío. Menos el error que he hecho ahora, muriéndome ahí, que ahí no me debería haber muerto. Me refiero, me estaba tilteando porque el fifth no se ha movido y por eso me he explayado yo. Pero me refiero, esta partida ha sido una obra maestra de cómo jugar early game con Kain. Triunf. Guchi. Muero. No había escape. Sixties GT se ha resuscrito por diecisiete meses. Vuelvo a tener prime bonito aquí, te lo dejo, kiss, kiss. Es un prime de dos euros, pero es de trabajo honesto, tipo, hey, X, H, A, T. No mato. Me sabía exactamente mi daño. Creo que no lo hemos jugado muy bien ahí. Propio a mi transformación. No sé, hasta de punto. Es worth eso. Primera p*** de juego de account a la p*** de partida, tío. Y esta detrás, la m*** de Kha'Zix en el juego. Ya me voy a ir aquí. No sé, seguramente voy a matar a Kha'Zix, pero bueno, happens. ¿Por qué tenemos R de Thylian y no me está ayudando? Es que puedes venir antes y me mato a Lissandra, tío. Mira. Ahí, J, J, open. Es decir, mi jugada es muy buena, así, el Thylian no entero. Es difícil, he combacado una partida cuando la gente juega así. ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? Empezar a pillar side lane para ganar esta partida. Parte buena es que esta partida es tan lo vuelo. Que enganchar side lane puede ser muy, muy bueno. Que desastre, tío. Ni una kill, tío. La kill en sí es useless. Voy a intentar taxear toda la bodyfuck a ver si puedo. El canon es mío, eso es terrible. Buena R. No es tan curioso, a ver. Aún no le saco oro al Kha'Zix, pero ya os he dicho que este champion al que pilla a Manamune va volando. Y mira que me saca 2000 de oro el Kha'Zix. No sé. Pero voy bastante flying free. ¡Vamos! 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 Iba a decir, tío, el que hace que se trafica desde hace dos horas, ¿o qué? O está jugando por KDA, supongo... ¡Wait un segundo que está el Baron, a ver! ¡Oh, my God! Acabamos de dar... A ver, es Open Nexo, ¿sabes? El Baron no pueden hacérselo. Y el Soul tampoco. Sí, va demasiado... Sí, va demasiado ampullastrado, creo. No puedo creer, tío. So close. Está muerto. Un bloque. Ok. No, la ARD es un poco ampullastrada, la verdad, pero... No tiene flash. No tiene flash. RedCain es una locura, tío. Me flipo. Muy loco. Chat, decirle hola a YouTube. Hola, YouTube. ASMR RedCain OP. Así. Acabemos. Siempre entre hasta aquí... Non cuFreτό. Acabemos. No motivación. Machado. crafts. Es extensión. Estamos montando aquí. Gracias.